Y luego acá es como que se le hubiera puesto un perno para que este cuadrado lo pueda rotar. Y entonces, este cuadrado que se ha hecho, se ha levantado y se ve integrado. Entonces el cuadrado va a quedar así. Entonces, como este cuadrado se ha levantado, este A está acá, este D está acá, y este C ahora está acá. ¿Estamos de acuerdo todos, muchachos? Sí, profesor. Listo. Y finalmente, se ha unido en este punto acá. Y lo que nos pide calcular es el ángulo C A' B. C A' B, o C de acá. Escucha. Esto de acá, escucha acá, este de acá es un, es el lado del cuadrado. Como el cuadrado ha rotado, este lado de acá sigue siendo el mismo lado que está acá. Porque de eso no tengo que decir que va a cambiar el ángulo. Y este de acá, obviamente, también es el lado del cuadrado. Pero, pero esto ha rotado así. ¿Cuánto ha rotado, dice? ¿Se ha levantado cuánto? 20 grados. Pero, como yo sé que acá hay 90, esta parte, ¿cuánto sería, muchachos? 70. 70. ¿Y a ti te cuentas, sí o no? Porque acá, aparece un 3, y no miras. ¿Dónde todos lados son iguales? O sea, que en acá, ¿cuánto vale? X. Entonces, 2X... ¿Es igual a 110? ¿X es igual a cuánto, muchachos? ¿Estamos con los malditos? Sí, profe. Listo. ¿Profe, 110? ¿Perdón? No. Ya lo que hemos visto, 70, pues. Claro. ¿Sale cuánto? ¿Sí se dieron cuenta, no, muchachos? Sí, profe, sí. 20 a 70 para los 90. Como que hay 70, esta 2X tiene que sumar 110 para llegar a los 180. Sacando mitad, el 15 de 15 grados. ¿También apuntes? Trabajo. Chau. No.